¡Y esta es tu lucha! Estoy muy emocionada porque tenía dos años que no venía la marcha del Día Internacional de la Mujer, entonces la vibra que se siente aquí en verdad es única, vamos a ver qué tal se desarrolla, se tiene como previsto una marcha muy violenta, pero yo creo que este ambiente no es de una marcha muy violenta, es de una marcha muy pacífica en la cual se está exigiendo el cese de la violencia contra las mujeres y sí, como cantan, ni una asesinada más. Sí, la verdad es que sí, o sea, como podemos ver hay un montón de personas, o sea, sí es impresionante, yo que venía en el metro hace un rato, eran mares y mares de personas, ahorita ya incluso ya pasa la hora porque la cita fue a las 2 de la tarde y aún así vean la cantidad de gente que sigue llegando, sigue llegando y sigue llegando, entonces, pues nada, si pueden vengan, la verdad es que es muy importante levantar la voz y pues justo, ¿no?, que no quede en el olvido nada de lo que está pasando y de lo que pasa todos los días. Así es, pues hay que seguir avanzando, Montse, para ver qué más pasa aquí en esta marcha. Vaya estroneros. Vaya estroneros. ¡Viva! 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 Seguimos avanzando en esta marcha, que la verdad yo siento que esta marcha es muy bonita, o sea, en realidad se siente un ambiente muy de lucha, muy de ánimo, muy de fortaleza, muy de... Estamos todas unidas, ¿o tú cómo la has sentido, Monse? Sí, hemos visto como contingentes que están demasiado incluidos, digamos, en cuanto a familias, contingentes que traen bastantes niños, por ejemplo, ¿no? Niñas que están incluso, pues, gritando por amiguitas quizás suyas. La verdad es que es muy fuerte porque creo que vemos estas escenas y no es para menos que nos sintamos, o sea, enojadas, pero también conmovidas y es un ambiente, la verdad es que muy extraño, ¿no, Perlín? Sí, es lo que decíamos, ¿no? Felicidad, emoción de estar aquí entre todas, gritando, bailando, exigiendo justicia, pero también sintiendo una parte de dolor, ¿no? Sintiendo una especie de intranquilidad por 10 feminicidios al día, son números que no se olvidan, son nombres que ahí están y que los han nombrado a lo largo de esta marcha. Sí, que justamente lo que decíamos, ¿no? De los tipos de violencia que pueda haber, también hay que revisar también cada uno de ellos porque, digo, lo grave es que existan este tipo de asesinatos al día y esta cantidad, ¿no? Pero también es muy importante que veamos también de dónde viene y poder como empezar a ver y ser como más sensibles, ¿no? Tener los ojos muy abiertos para ver de dónde viene también. Exacto, pues estamos aquí en la glorieta de Colón ahora, la glorieta de las mujeres que luchan, entonces vamos a seguir avanzando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué onda, Scrolero? Seguimos acá ya pues en la culminación básicamente de este recorrido que hicimos desde El Ángel. ¿Qué tal nos fue, Perlita? ¿Qué tal viste? Pues bien, ahorita comentábamos un poco de ya el ambiente que se siente aquí en el Zócalo de la Ciudad de México, ya estamos en la plancha, ya ingresamos, pero al momento de ingresar por 5 de mayo ya se empezó a sentir un poquito más el ambiente pesado. No es, no es claro que haya habido como grandes momentos, desmanes, solamente en el lado donde está Sunburst Azulejos, ahí sí se derrumbaron algunas vallas, entonces como también la gente de las brigadas empezaron a entrar, empezaron a echar gas, humo, como para tranquilizar la cosa, la gente se estaba amontonando un poco. Entonces, incluso ese ambiente se percibió durante 5 de mayo y ya al ingresar al Zócalo de la ciudad ya es como un alivio, pero sí se siente un ambiente distinto, no sé tú cómo lo percibes. Sí, como que generalmente llegar al Zócalo como nos representa un montón de cosas, ya es como ver a todas las personas que están marchando por todas las causas sabidas, entonces siempre el ambiente aquí creo que es como de llegar a un lugar en el que todo está entre bien y mal, entonces justo es lo que podemos ver, digo, si podemos ver ahí un poquitito, lo que se vive ahí, perdónenme. Exacto, pues hace un momento, casi recién llegamos, se empezaron a escuchar estruendos, no sé qué sea en específico, no les puedo dar una razón del cual se escucharon tanto ruido, hay algunas personas que sí están martillando las vallas que están rodeando tanto la Catedral como Palacio Nacional, pero como que la gente en breve se espanta y en breve corre, ¿no? Entonces, pero así una manada de personas corriendo y sí se siente, por eso digo, el ambiente como un poco pesado, pero bueno, Madero está cerrado, eso sí cabe mencionar, que la parte para ingresar al Zócalo desde Madero está cerrado, eso se me hace un poco extraño porque las marchas que había venido anteriormente no había estado esa valla, los demás accesos al primer cuadro de la ciudad siguen abiertos, pero bueno, aún así como que se siente, ¿no? Un poquito el ambiente pesado, pero también como ese ánimo de ya estamos aquí, ya estamos llegando, todo tranquilo, se marchó una vez más, se volvió a regresar, oíla, se regresó a las calles y eso es lo importante. Pues sí, obviamente vemos que se está movilizando constantemente la policía, justo ahorita estaba de chismosa viéndolo, pero bueno, es que ante cualquier desmano, aunque sea pequeño, ¿no? Aunque ante cualquier explosión, pues todo el mundo se moviliza y se puede escuchar esto de culeros y pues no sé qué está pasando, pero bueno. Como está ingresando la policía, es por eso, pero bueno, nosotros aquí vamos a cortar la transmisión y vamos a seguir viendo y grabando cosillas de lo que veamos más importante de esta marcha, pero muchísimas gracias que siguieron esta marcha con nosotros, recuerden salir a la calle, recuerden gritar, recuerden siempre exigir un alto a la violencia contra las mujeres y no está de más regresar a estos espacios que son de nosotras. Claro, y muchísimas gracias, sí, por seguirnos y justo vengan de pronto a marchar, obviamente siempre con seguridad, ¿no? Siempre acompañadas, siempre muy bien protegidas, porque en realidad es impactante, sí, el ambiente del Zógalo, pero también podemos ver este tipo de grupos que están comiendo, ¿no? Y eso es como lo bonito, la hermandad que al final aquí estamos viviendo. Exacto, hay una hermandad, hay gente que sí, eso es algo que me gustó muchísimo, los colectivos vienen y los colectivos están juntos, ¿no? Entonces se están cuidando, nos estamos cuidando entre todas, a pesar de que algunas venimos en grupo, algunas venimos separadas, lo importante es que aquí estamos todas y todas nos estamos cuidando. Así es, pues gracias, escroleros, síganos y pues coméntenos a ver también ustedes, pues, cómo vieron o qué es lo que opinan de estas marchas. Bye, bye. Bye.